hola mis amores muy pero muy buenos días es tempranito hoy es domingo 8 de enero el primer blog de este año les quiero decir que este nuevo año 2023 sea de muchas de muchas bendiciones que te proyectes que te enfoques que trabajes por esas metas que quieres alcanzar en este año y con la ayuda de papito dios en su tiempo se logra mis bellezas les quiero comentar que hoy voy a quitar mi árbol mi navidad mi hija no quiere que la quite mi marido tampoco quiere que la quite porque realmente nosotros si nos hemos gozado esta navidad de mis chicas dije me siento por aquí nos hemos gozado bastante la navidad pasamos 24 aquí en el apartamento mire como se ve de lindo ahí tengo las cajas donde voy a meter todo de verdad chicas que les soy muy honesta me han pasado de cuánta cosa en esta vida en diciembre con decirles que me atracaron me robaron el celular por eso no he podido subir más blogs porque realmente yo hago mis vídeos con mi celular entonces imagínense diciembre un mes donde uno gasta hasta lo que no tiene en la vida mi amor y bueno me sirvió este mes como para desconectarme un poco aunque yo trabajo con mi celular ustedes saben que yo soy diseñadora de calzado yo trabajo con mi celular pero las clientas las novias que yo tenía para el mes de diciembre ya yo hago entrega un mes antes o sea que yo estoy bien gracias a dios con mis 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 ventas y mis clientas estoy súper bien de igual forma y yo tenía whatsapp web entonces bueno no fue como tan duro lo único fue que me disfruté las fechas y tanto para petroensivas porque ustedes saben que el celular quita tiempo entonces como que me desconecté bastante me desconecté hice como que una desintoxicación de celular pero bueno hay que seguir trabajando hay que seguir echándole ganas miren como se ve ese cuadro espectacular los que aún no han visto este cuadro en mi canal principal ahí lo tengo ahí tengo el vídeo chicas es mi con queda de vivir es esto es escultura la voy a pintar chicas en diciembre a mí se me partió la el vidrio le colocamos y la tabla pero realmente no me gustó el color me gustó el color porque siento que yo estaba entre el blanco no me gusta el color es un color muy dorado es un color muy quemado y bueno en mi paleta de colores no es esa siento que le queda bien o un blanco o el mismo color ese pero yo no quiero como tener tanto el mismo color entonces creo que lo voy a pintar de blanco mis bellezas las quiero pintar como de blanco porque mi paleta de color miren en mi paleta con entonces me haría conexión con el cuadro y con la cosita esa que yo tengo allá entonces bueno aquí vamos a quitar la navidad mis bellezas este vídeo de este como yo quito la navidad como yo la guardo y eso lo verán en el canal principal aquí por el blog le estaré compartiendo una que otra cosita pero bueno así vamos ahora que se levante mi hija y no vea el arbolito pero bueno hay que seguir hay que seguir pero bueno mis chicas hay que seguir porque bueno no puedo tener este arbolito todo el todo el año aquí aquí y bueno yo vivo en la ciudad de barranquilla y aquí en la ciudad de barranquilla ya esto está carnaval chicas este es el primero de enero esto es carnaval es más del 31 diciembre eso es carnaval qué cosa tan impresionante entonces no yo no puedo tener navidad con carnaval es una locura bueno que carnaval todo se vale como dice uno aquí pero bueno vamos a quitar y me salió un barrito por ahí no tenía barro me salió ayer precisamente cuando iba a grabar hoy bueno se nos viene bastante contenido y voy a hacer al mire hoy voy a guardar la navidad y también les voy a hacer un vídeo para el otro canal principal de un almacén nuevo aquí en la ciudad de barranquilla que viene con muchas expectativas con muchas expectativas entonces las que no me siguen por allá hágame el favor y se echan la rodadita que por ahí hay contenido muy bonito de decoración de los tours en los almacenes y manualidades vamos a venir con más manualidades más manualidades porque eso es lo que a mí me encanta hacer y voy les prometo que va a traer más organización lo que pasa es que quiero hacerles un vídeo de la cocina y en la cocina me hace falta un estante para dar la cena entonces estoy viendo cómo hago para hacerles también ese vídeo cómo hacer una cena y cómo organizar la cocina entonces ahí vamos poco a poco ahí vamos esos son los proyectos que se vienen este año también quiero renovar mi cuarto mi habitación mi juego de cama la quiero pintar pero bueno esos son proyectos más adelante vengo con cositas muy chévere manualidades muy económicas manualidades que sean como ésta que todos todas 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 las puedan tenerlas puedan puedan conseguir los materiales en cualquier parte de de colombia por decirlo así porque esto se consigue en el dólar sir y manualidades que también lo pueden hacer en cualquier parte del mundo que sean económicas que sean que se puedan utilizar la lo que es el plástico y todos esos utensilios que que podemos este como que sea ay se me fue la palabra chica se me fue la palabra se me fue la palabra hay lo que uno guarda para no votarlo no los checheres no el plástico usted sabe aquí le voy a poner la palabra porque no me acuerdo ahora no tengo ni idea no se me viene en mi cabeza bueno chicas a darle a darle bueno mis chicas lo primero que yo tengo por aquí es estas cajitas que me ayudan de a mucho aquí la caja del arbolito que tengo bastante bolsita y bueno vamos a darle la última tomita del árbol por ahí hay algo que ya se cayó pero bueno así así vamos así vamos las que aún no han visto este vídeo por aquí se los regalo este cuadro me encantó me encantó y bueno están los cojines los centros de mesas que esto ha sido el regalo más bonito de navidad mis bellezas estos centros de mesa este vídeo mejor dicho tuvo demasiado demasiado acogida gracias 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 por todas esas personas que hicieron el centro de mesa me compraron los candelabros y bueno también les quiero decir que estoy vendiendo los individuales el camino de mesa las copas el vídeo de cómo decorar una mesa para navidad en color dorado aquí también se los dejé y si están interesadas en algún artículo de mi mesa por favor escríbanme a mi instagram oa mi whatsapp y bueno para acá está el otro rol fue reno que verdad mi hija se lo disfruto muchísimo muchísimo y bueno así está mi apartamento ahora como les comenté es bastante tempranito son seis y media la mañana siete de la mañana por eso que tengo la voz un poquito así pero bueno hay que trabajar y hay que quitar navidad porque si no este señor arbolito se queda aquí hasta carnaval y 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 mis amores así quedó el arbolito sin nada sin nada ahora aquí tengo todo lo que ya son las bolsas ahora vamos a desarmar los centros de mesas y 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 así vamos con el proceso de le quieres me dije que le quería dar un abrazo al arbolito ella no quiere que quita la realidad pero ni modo dale el abrazo te gustó mucho esta navidad mamá si que fue lo que más te gustó ajá y eso que el arbolito que miren así vamos en proceso está todo todo hecho un desastre chicas es que me desperté muy tarde porque me duele la garganta por eso tengo una voz diferente y no bien que es esto es que ella no puede estábamos en playa y miren el limón estaba comiendo pescado y y donde le ven estas manchitas así es quemadura de limón ya nos ha pasado varias veces y tiene un gripón también ya nos ha pasado varias veces la vez pasada se quemó con el limón todo el brazo y eso fue caótico porque yo no sabía que 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 era mancha de limón quemadura de limón entonces esto sí ya sabemos que es quemadura de limón y bueno ya ahorita viene el médico lo que voy a hacer es que lo voy a bañar voy a terminar de recoger esto para que a mí venga y la vea mi papá me va a traer como pastillas que son mis favoritas que puedo chupar porque también tiene dolor de garganta y está ronquita es que esta playa ay dios mio parecía la sirena no se quería salir está bonita la playa pero lo que no le gusta es que que había basura ay si que feo verdad mamá la gente es puerca demasiado puerca y no quiere al planeta tierra verdad cuando vea estos gestos lo va a castigar ella es un personaje y bueno si fuimos a Isla Barú super rica la playa de verdad que las que no es que no son de la costa por decirlo así y tienen como fobia de ir a cartagena por todas las cosas que se han dicho por los medios de comunicación y las redes sociales este chicas económico económico la 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 comida super económica buen precio la la casita como tal la chocita a buen precio servicio excelente la playa super bonita una que otra sucio como dijo mi hija por ahí verdad mamá pero de resto chicas les recomiendo Isla Barú donde yo fui clave está donde yo fui me trataron súper bien nada de esos vendedores que te meten las cosas por los ojos cero eso si había vendedores como normal aquí en Barranquilla también la playa hay vendedores normal pero les quiero decir que no fue excelente súper recomendado y también algo que está diferente porque antes no era rocosa ah si que dice ella dice que la playa era rocosa pues tenía sus piedritas al principio pero bueno al final no 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 hay pero recomendado era bonito pero estamos viendo la otra parte de la playa pero sabemos y que no no sé pero bueno aquí seguimos con la navidad quitando la navidad ya voy a terminar ya voy a terminar esto no lo voy a quitar ahora chicas porque mi marido tiene que salir a arreglar el carro se nos partió algo ayer en la noche y bueno hoy es domingo aquí trabajan hasta el mediodía el área de todo lo que es mecánico de ventas de repuestos y bueno hay que aprovechar así que yo este lugar este blog creo que va a terminar aquí y voy a continuar mañana no 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 no